El Papa Francisco aterrizó en Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud después de 13 horas de vuelo en la escalería del avión, le esperaron el presidente Varela y su esposa sonaron los himnos, primero del Vaticano, después el del país y después se pasó a presentar a las delegaciones del Vaticano y de Panamá en esta breve ceremonia de bienvenida, sonó música tradicional y se oyeron cantos, el Papa ahora llegará a la nunciatura aunque habrá un cambio de vehículo y llevará el Papa móvil para darse su primer baño de masas en tierras panameñas La agenda oficial comienza mañana con una visita de cortesía al presidente después el discurso a las autoridades y al cuerpo diplomático del país la reunión con los obispos de Centroamérica y ya por la tarde será la ceremonia de bienvenida con la que iniciará la Jornada Mundial de la Juventud para que el Papa ha llegado hasta Centroamérica Para la Agencia EFE desde Panamá, informó Cristina Cabrejas